Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, y el día de hoy hablaremos acerca del ciclo cardíaco. Bien, como parte de la agenda del día de hoy, veremos el asa presión volumen normal, veremos el ciclo cardíaco, qué cosa es, su definición y sus partes, entre las cuales tenemos, bueno, la sístole y la diástole, pero veremos que la sístole tiene una serie de fases, como es la contracción ventricular isovolumétrica, la eyección ventricular rápida, la eyección ventricular disminuida, y en la diástole encontraremos la siguiente fase, la relajación ventricular isovolumétrica, el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular disminuido o diástasis, y la sístole auricular, y también hablaremos del desdoblamiento del segundo ruido. Muy bien, recordemos los componentes del asa presión volumen normal. Aquí tenemos este gráfico que ya ha sido mostrado en presentaciones previas en este canal, que, como tal, recordemos que el gráfico representa un ciclo cardíaco completo, es decir, muestra tanto la sístole como la diástole, en este caso consideramos sobre todo el ventrículo izquierdo, y se llama asa presión volumen porque correlaciona lógicamente la presión que hay en el ventrículo izquierdo y el volumen de sangre que éste maneja. Entonces, recordemos estos puntos, como que, por ejemplo, el punto A de la gráfica representa el volumen telesistólico, es decir, el volumen que quedó al final de la sístole. Este punto B representa el volumen telediastólico, es decir, el volumen al final de la diástole, y el periodo de llenado se da durante A hacia B, ¿de acuerdo? Adicionalmente, en el punto B se cierra la válvula mitral y, por ende, empezamos la sístole. Por medio de la fase de contracción isovolumétrica, en C se abre la válvula órtica y se da el periodo de eyección de C hacia D. Cuando termina este periodo de eyección de sangre, en D se cierra la válvula órtica y empezamos la diástole. Entonces, empezamos con la relajación isovolumétrica y en A se abre la válvula mitral y, por ende, se da este periodo de llenado nuevamente. Así que, para resumir, recordemos que desde el punto D hacia el punto B estamos hablando de la diástole y desde el punto B hacia el punto D estamos hablando de sístole. Ya hemos visto como que hay pequeñas fases, ¿no? Es decir, hay un periodo de llenado, un periodo de contracción isovolumétrica, periodo de eyección y un periodo de relajación isovolumétrica. Pero veremos que este periodo de llenado, así como este periodo de eyección, tienen fases también. Muy bien. Así que es importante poder identificar qué eventos ocurren exactamente en esas fases y cómo eso se correlaciona con ciertos ruidos cardíacos, por ejemplo, o cómo eso se correlaciona con ciertas ondas electrocardiográficas. Por ende, es necesario para esto conocer qué cosa es el ciclo cardíaco y las partes de esta nueva gráfica. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es la representación de la secuencia de eventos eléctricos seguidos de eventos mecánicos relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. Entonces, aquí a la derecha estamos viendo la gráfica del ciclo cardíaco completo. Vemos que involucra múltiples curvas, ¿no? Como por ejemplo esta de color verde que está punteada, representa la presión aórtica y vean cómo esa va cambiando a lo largo de las fases. Tenemos esta que es como color lila, que representa la presión del ventrículo izquierdo y vemos que igualmente va variando dependiendo de qué fase nos encontremos. Vemos esta línea punteada roja que representa la presión de la aurícula izquierda. Vemos también esta línea que representa los ruidos cardíacos, ¿no? Que vemos que hay cuatro en total. Ya veremos cuáles son típicos de encontrar en una persona sana y también en qué situaciones patológicas podemos encontrar algunos. Tenemos esta curva de volumen ventricular que igualmente va variando. El pulso venoso yugular que también va a ir variando conforme vayamos en diferentes fases. Y las ondas electrocardiográficas. Así que aquí justamente he colocado un cuadrito que dice involucra, ¿qué cosa, no? El electrocardiograma que representa los fenómenos eléctricos del ciclo cardíaco. También tenemos curvas que representan la presión y volumen del ventrículo izquierdo. También hay curvas que representan las presiones aórticas y de la aurícula izquierda. Y los ruidos cardíacos. Entonces, hemos visto que el ciclo cardíaco se compone de la fase de diástole y de la fase de sístole. Pero estas a su vez tienen fases, así que tenemos que conocerlas. Algunas ya las conocemos, como que por ejemplo, miren, en la diástole está la relajación ventricular isovolumétrica. Y tenemos estas tres que son nuevas, ¿no? El llenado ventricular rápido, la disminución del llenado ventricular o diástasis y la sístole auricular. Luego, en la sístole, tenemos la contracción ventricular isovolumétrica, que esa también ya es conocida por el gráfico anterior. La eyección ventricular rápida y la eyección ventricular disminuida. ¿Por qué se han colocado estas letras al costado de cada fase? Eso es para poder ubicarlas en el gráfico. ¿De acuerdo? Así que para seguir con el orden del gráfico, empezaremos por la letra A, que es la sístole auricular, que es la última fase de la diástole. Muy bien, entonces, estamos ahorita en la letra A, es decir, en la sístole auricular. ¿Qué características tiene esta fase? Pues es la última fase de la diástole. Por ende, debemos pensar, ok, como está habiendo un llenado, ¿no? La sangre está pasando desde las aurículas hacia los ventrículos, por ende, la válvula mitral sigue abierta, desde la perspectiva del ventrículo izquierdo, claro. Es precedida por la onda P. Es decir, antes que se dé esta sístole auricular o contracción auricular, lógicamente tuvo que haber un potencial de acción hacia las aurículas, ¿verdad? Una despolarización. ¿Y qué cosa representa la despolarización auricular? Justamente la onda P. Entonces, si la aurícula se despolariza, por ende, después se puede contraer. ¿Ok? Así que es lógico decir que primero tuvo que haber pasado la onda P antes de que se dé la fase de sístole auricular. Luego, durante esta fase, las aurículas se contraen para aportar más o menos el 10% del volumen telediastólico. ¿De acuerdo? Adicionalmente, ¿qué cambios empezamos a ver en las curvas? En esta fase se forma la onda A del pulso venoso yugular. Vean aquí, ¿no? Estamos en el A y vemos que en la curva de pulso venoso estamos en la letra A. ¿De acuerdo? Esto se denomina onda A. Y aparece debido a un incremento de la presión auricular para llevar la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Ya que recuerden que para que la sangre se mueva de un lado a otro tiene que haber una gradiente de presión. Siempre va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Por ende, la presión de la aurícula tiene que ser mayor a la de los ventrículos para que la sangre pase desde las aurículas hacia los ventrículos. Por esa razón, más el hecho de que se está contrayendo la aurícula, aparece esta onda A. Vemos por parte de los ruidos, aparece acá cuarto ruido cardíaco. ¿Ok? Se podría llegar a auscultar, escuchar un cuarto ruido cardíaco. Y este cuarto ruido siempre es patológico. Esa es la particularidad de esto. Y si se osculta, ¿qué cosa deberíamos pensar? Pues que nos encontramos ante un ventrículo que tiene menor distensibilidad o compliance. Y por ende, podemos pensar que está hipertrofiado. ¿No? Un ventrículo rígido. ¿Ya? ¿En qué situaciones podríamos encontrar hipertrofia ventricular y por ende cuarto ruido? Por ejemplo, en estenosis aórtica o en hipertensión arterial. Puede aparecer el cuarto ruido. Muy bien. Respecto a las otras curvas, la presión aórtica no ha variado mucho. La presión de la aurícula izquierda ha subido un poco, lógicamente porque se ha tenido que contraer también. Ya hemos visto lo del cuarto ruido. Vemos que el volumen ventricular obviamente ha subido un poco. Y esto debido al aporte del más o menos 10% del volumen telediastólico que da esta sístole auricular. De manera adicional, cabe recalcar que esta fase se afecta en los pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿No? Entonces, en la fibrilación auricular, la contracción de las aurículas no es uniforme y por ende no hay presencia de esta onda A. Esa es una particularidad de esta arritmia. Muy bien. Continuemos. Ahora veamos la siguiente parte, que sería la letra B. La letra B ya está dentro de otra fase del siglo cardíaco. Esta sería la sístole. Empezamos la sístole. Y la primera fase de la sístole es la contracción ventricular isovolumétrica. En sí, esta va a comenzar durante el complejo QRS. ¿Verdad? Porque para que los ventrículos posteriormente se contraigan, tiene que haber un estímulo eléctrico. ¿Verdad? Tiene que haber un potencial de acción. Y el complejo QRS representa justamente la despolarización de los ventrículos. Y por ende, para que estos consecuentemente se contraigan, tuvo que haber ese estímulo. El ventrículo izquierdo durante esta fase empieza a aumentar su presión para después eyectar la sangre. Recordemos que para que la sangre sea eyectada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, el ventrículo izquierdo tiene que tener mayor presión que la aorta. ¿De acuerdo? Así la sangre va por gradiente de presión hacia la aorta. Entonces, va únicamente a aumentar su presión. Ojo, que debido a que esta es una fase isovolumétrica, no vemos ningún cambio en el volumen ventricular. Vean que no tiene ningún cambio. La curva así, la línea, es una línea recta básicamente esto del volumen ventricular. Adicionalmente, antes de que se produzca esta fase, encontramos un ruido que viene a ser el primer ruido cardíaco. ¿De acuerdo? Este primer ruido cardíaco ocurre porque se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? ¿Cuáles son? Son la válvula mitral y la válvula tricúspide. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estas dos se cierran, generan el primer ruido cardíaco. Y acá está de negrita lo que ya mencioné. El volumen ventricular permanece constante porque las válvulas están cerradas. Aquí únicamente hay un cambio de presión en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, veamos la curva lila que había dicho que era la presión del ventrículo izquierdo. Vean que ha subido tremendamente. Y esto se debe a que ha habido un incremento de presión, más no un cambio de volumen, como estamos viendo aquí. Ahora continuamos con la siguiente fase de la sístole, que sería la eyección ventricular rápida. La eyección ventricular rápida se correlaciona con la letra C. Nos ubicamos en la letra C. Así que vemos que la presión ventricular alcanza su valor máximo. La curva lila ya se fue, veamos hasta acá arriba. Y por ende, esto ya empieza a tener una serie de repercusiones. Ya que cuando la presión ventricular excede a la presión aórtica, ¿qué pasa? Como ya he mencionado, la sangre ya puede ir desde el ventrículo hacia la aorta. ¿Verdad? Por ende, la válvula aórtica se abre. ¿Ok? Entonces, como la sangre es expulsada rápidamente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, es lógico decir que por ende la presión aórtica aumenta. Entonces vemos que la curva verde, ¿no? De líneas punteadas, ha subido en simultáneo con la curva de la presión ventricular. ¿Verdad? Consideremos también que la mayor parte del volumen sistólico se expulsa durante esta fase de eyección rápida. Como ya había mencionado, aumenta la presión aórtica como resultado del gran volumen de sangre que se dirige hacia la misma. Desde el punto de vista electrocardiográfico, esto coincide con el segmento ST. ¿Ok? Y adicionalmente se forma la onda C del pulso venoso yugular. Ahora, alguno me podría preguntar, Ey, pero ¿por qué incrementó la presión a nivel del pulso venoso si es que acá ya, digamos, las aurículas, sobre todo la derecha y, bueno, la parte venosa, no tienen mucho que ver con esto de que se eyecta la sangre? Verán, esto ocurre porque la sangre al ser eyectada choca contra las válvulas auriculoventiculares cerradas. Entonces, estas, debido a ese choque de sangre, como podría decirse que protruyen hacia las cavidades auriculares. Entonces, ¿qué ocurre? Debido a esa protrusión, es como si se abombaran, incrementan la presión que hay al interior de las aurículas. Y debido a que también incrementa la presión de la aurícula derecha, ¿no? Que es sobre todo donde se correlaciona esto del pulso venoso. Es por eso que la presión aumenta y forma esta onda C. ¿Ok? Igualmente, vemos aquí una pequeña subida de la presión de la aurícula izquierda. Luego, vemos aquí que el volumen ventricular va bajando. Lógicamente, porque lo estamos eyectando hacia la horta. Muy bien, para la siguiente fase veamos la eyección ventricular disminuida. Ya estamos en la letra D. Seguimos en la sístole. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para empezar, los ventrículos empiezan a repolarizarse. Hay una onda en el electrocardiograma que representa justamente eso. Que viene a ser la onda T. ¿De acuerdo? La onda T representa la repolarización ventricular. Y por ende, en la eyección ventricular disminuida, coincidimos con la onda T. Vemos que la presión ventricular va bajando. ¿De acuerdo? Continúa la eyección de sangre hacia la aorta. Y eso se ve reflejado a que el volumen ventricular sigue bajando. ¿No? Y adicionalmente, vemos que la presión aórtica va en descenso. ¿De acuerdo? Y en simultáneo, consideremos que la sangre va llegando a la aurícula izquierda desde los pulmones. Es decir, ya se oxigenó sangre desde el punto de vista de la circulación pulmonar. Y por ende, la sangre oxigenada está regresando en simultáneo hacia la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esos son los hallazgos que hay durante esta fase. Una vez finalizamos esta fase, representada por la letra D, seguimos con la letra E, que viene a representar la relajación ventricular isovolumétrica. Entonces, ¿qué ocurre? Ya estamos durante la diástole. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esta fase de relajación ventricular isovolumétrica comienza cuando los ventrículos están totalmente repolarizados. Totalmente repolarizados, es decir, al final de la onda T. La presión del ventrículo izquierdo, noten que baja drásticamente. Y eso debido a que se está relajando. ¿Ok? Y como es una fase isovolumétrica, no hay cambios en el volumen. Ahora, un detalle adicional es que en el gráfico estamos viendo que si bien la presión del ventrículo izquierdo está bajando, vemos que la presión a nivel de la aorta, si bien en un inicio, perdón, la presión a nivel de la arteria aorta, si bien en un inicio bajó, luego tiene acá un pequeño subidón adicional. ¿Verdad? Y eso se debe a el fenómeno de incisura dícrota, ¿no? Que revisamos cuando hablábamos de los temas de hemodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que en ese momento la retracción elástica de la aorta está mandando el volumen adicional que quedó de sangre a nivel de la aorta, debido a que esta es una arteria con gran complianza. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre? Cuando la presión del ventrículo izquierdo disminuye por debajo del valor de la presión aórtica, la válvula aórtica se cierra. ¿Ok? Y el cierre de la válvula aórtica junto con la válvula pulmonar genera el segundo ruido cardíaco. Y ese es el que se escucha justo antes de empezar la relajación ventricular isovolumétrica. ¿Ok? Segundo ruido, entonces, es el cierre de las válvulas semilunares. Y nuevamente recalcamos que como es una fase isovolumétrica, el volumen permanece constante. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces. Luego, seguimos con la fase de llenado ventricular rápido. Ahora estamos en la letra F. ¿De acuerdo? Entonces, en la letra F, es decir, en esta fase de llenado ventricular rápido, es cuando la presión ventricular desciende hasta su valor más bajo. Incluso es más bajo que la aurícula izquierda. Y como es una presión más baja que las aurículas, pues la válvula mitral se abre y la sangre pasa de donde hay mayor presión o donde hay menor presión, es decir, desde las aurículas hacia los ventrículos. Ojo que en este momento las aurículas no se contraen. ¿Ok? El ventrículo se está llenando de manera pasiva, por así decirlo, porque las aurículas en ningún momento se han tenido que contraer. Simplemente tienen mayor presión que los ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces, el ventrículo empieza a llenarse rápidamente. Más o menos el 70% del volumen telediastólico es aportado en esta fase. Y la presión ventricular se va a mantener baja. ¿Ok? Que es la que estamos viendo acá. Se mantiene baja porque el ventrículo está relajado y es distensible. ¿De acuerdo? Vean aquí que, bueno, el volumen ventricular obviamente está subiendo porque el ventrículo ha empezado a llenarse rápidamente. Y de manera adicional vemos aquí un tercer ruido cardíaco. ¿Verdad? Este tercer ruido cardíaco es fisiológico en niños y gestantes. ¿Ok? Sin embargo, es patológico en adultos de edad mediana o avanzada. Y es indicativo de una sobrecarga de volumen. ¿En qué situaciones entonces podríamos encontrar tercer ruido? Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral o ticuspidia. En las tres patologías lo que encontramos es una sobrecarga de volumen y por ende pueden generar este tercer ruido. ¿Ya? Entonces es importante diferenciar en qué situación es patológica y en qué situación es fisiológica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como la presión a nivel de las aurículas es ligeramente mayor que la de los ventrículos, vemos aquí esta onda V chica, ¿no? que justamente se correlaciona con eso. ¿De acuerdo? Adicionalmente vemos que la presión aórtica va en disminución. Para finalizar, tenemos la letra G, que representa la fase de llenado ventricular disminuido o diástasis, que es la fase más larga del siglo cardíaco que aporta el 20% del llenado ventricular. Y los cambios que hay a nivel de la frecuencia cardíaca, es decir, si es que tenemos un paciente con taquicardia, por ejemplo, su taquicardia lo que hace es disminuir el tiempo de llenado ventricular. Entonces, ¿qué ocurre? La fase que se afecta cuando hay un marcado incremento de la frecuencia cardíaca es justamente esta, la de la diástasis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso, perdón, hemos revisado cada una de las fases del siglo cardíaco. Ahora veamos el desdoblamiento del segundo ruido. Muy bien. Entonces, a lo largo de esta presentación ya hemos mencionado que hay cuatro ruidos cardíacos. Hay que recordar, sobre todo, en este caso, para hablar de los ruidos cardíacos y el desdoblamiento del segundo ruido, ¿cuáles eran los componentes del primer ruido y del segundo ruido? Recordemos que el primer ruido cardíaco se daba por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? El S1 que estamos viendo aquí. Y el segundo ruido se daba por el cierre de las válvulas semilunares, es decir, la válvula órtica y la válvula pulmonar. Ahora, vean algo bastante curioso. El segundo ruido se desdobla. Es decir, es como si sonaran en realidad tres ruidos. ¿Ya? Es debido a que el componente aórtico y pulmonar suenan a destiempo. ¿En qué momento? En la inspiración. A la expiración solamente escuchamos dos ruidos, ¿no? El S1 y el, bueno, en este caso sería acá S2, ¿no? El componente aórtico y el componente pulmonar. Los dos cerrados a la vez y por ende se escucha como un solo ruido. ¿De acuerdo? Pero a la inspiración, ¿qué ocurre? Vean aquí que es como si sonara este primer ruido y luego sonara este componente aórtico, es decir, el cierre de la válvula órtica y luego sonara el cierre de la válvula pulmonar. ¿Por qué a la inspiración ocurre este retraso de la válvula pulmonar? Porque a la inspiración incrementa el retorno venoso del lado derecho del corazón. Por ende, el lado derecho del corazón, es decir, el ventrículo derecho, tiene un mayor volumen sistólico y por ende la válvula pulmonar tarda más en cerrarse. Ok, así que consideremos que hay un desdoblamiento normal de ese segundo ruido en todas las personas. ¿De acuerdo? Y eso ocurre durante la inspiración y ya hemos visto que el componente que se retrasa es el cierre de la válvula pulmonar porque incrementó el retorno venoso del lado derecho del corazón. Muy bien. Y a la expiración recuerden que no hay este desdoblamiento, solo escuchamos los dos ruidos como tal. Sin embargo, en ciertas enfermedades encontraremos alteraciones de este desdoblamiento del segundo ruido. Ok, y es importante ver cuáles son esas situaciones. Tenemos, por ejemplo, el desdoblamiento amplio del segundo ruido. Ok, vemos aquí, suena el primer ruido y acá, durante la inspiración, el desdoblamiento es más amplio, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es decir, tardamos aún más en escuchar el componente pulmonar. ¿Ok? Y vean que a la expiración también hay presencia de un desdoblamiento cuando no debería haber. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situación encontramos este desdoblamiento amplio? En estenosis de la válvula pulmonar, en el bloqueo de rama derecha, en insuficiencia mitral, en comunicación interventricular y ductus arterioso persistente. ¿Ok? Entonces, durante esas situaciones, el componente que viene a ser dado por la válvula pulmonar se demora más. ¿Ok? Y genera un desdoblamiento amplio durante la inspiración. En la estenosis pulmonar es debido a que, como la válvula no se abre apropiadamente, de por sí tarda más en poder eyectar aún más el volumen que hay en el ventrículo derecho. Bloqueo de rama derecha es igual, salvo que es por la anomalía de la conducción que hay a nivel del ventrículo derecho. ¿No? Se relaciona también con sobrecarga de volumen en el caso de la insuficiencia mitral, comunicación interventricular y conducto arterioso persistente. Muy bien. Luego vemos el desdoblamiento paradójico. El desdoblamiento paradójico es muy interesante porque, si bien hemos visto que es normal que hay un desdoblamiento del segundo ruido durante la inspiración, en este caso ocurrirá al revés. Durante la inspiración escuchamos solo dos ruidos como tal y durante la expiración escuchamos el desdoblamiento. Y uno dice, esto es, resulta paradójico, ¿no? De ahí viene el nombre de esto. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situaciones encontramos esto? En estenosis aórtica y bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la estenosis aórtica, la que se va a demorar en cerrarse debido a este problema que no se abre apropiadamente es la válvula aórtica. Si la válvula aórtica se demora más, es lógico que genere un desdoblamiento, ¿no? Que se tarde más que la válvula pulmonar. Y, como en la inspiración nosotros lo que hacemos es incrementar el retorno venoso del lado derecho del corazón y, por ende, hay un mayor volumen sistólico y la válvula pulmonar se demora en cerrarse, sumado a que la válvula aórtica de por sí también se demora en estas patologías en cerrarse, durante la inspiración la válvula pulmonar se demora tanto como la válvula aórtica. Y, por ende, solo escuchamos un segundo ruido, ¿no? Sin desdoblamiento. Muy bien. Luego tenemos el desdoblamiento fijo. ¿Ya? ¿Y se da en qué situación? En una comunicación interauricular. ¿Qué ocurre en la comunicación interauricular? La sangre está pasando constantemente desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso incrementa el volumen que hay a nivel del ventrículo derecho y, por ende, la válvula pulmonar siempre se va a demorar en cerrarse. ¿Por qué? Porque tiene que terminar de expulsar todo ese exceso de volumen que genera la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, durante la inspiración escuchamos el desdoblamiento y durante la expiración también. Muy bien. De acuerdo, esta es la bibliografía que consulté para la realización del video de hoy. Espero que te haya servido. Deja tu like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias! Gracias.